Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla me hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sante a la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llamen Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar Te piste, J Balvin, man S.J. Balvin, el negocio Sky, rompiendo el bajo Dun, 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 yeah Bull, nene, yo siempre me reinvento Eso está claro, muchacho Estamos rompiendo, estamos rompiendo Y tú me dices Tu apistas Cuenta 40 en la casa Pipa Flores Pipa Flowers Hasta la bandera Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver